es que yo tenga, por ejemplo, como en esta imagen se les acabo de pegar para que nos sea más fácil en realidad explicarlo. Una cosa es que yo en el genotipo tenga escrito lo mismo, pero directamente haya individuos en la población que no presenten, directamente no tienen el fenotipo. No tenerlo significa nulo, cero. Eso es expresividad variable. Es decir, bueno, yo tengo la capacidad de que el gen diga una cosa y yo lo vea manifestado en el genotipo. Es como decir, en realidad, mi genotipo dice que yo tengo que tener los ojos celestes, pero los tengo marrones. Qué mala suerte. Pero bueno, podría pasar. Eso es expresividad variable. De acuerdo a la capacidad que tenga el gen de expresarse, hay individuos en la población que directamente tienen el mismo, o sea, está escrito el mismo gen, pero no se ven así. ¿Por qué? Y no sé, tuvo una distinta relación con el ambiente, por ahí ese ambiente hizo que no se expresara del todo. En este dibujo, no sé ni qué les han querido dibujar, parece un búho mutante pelado. Pero no tengo ni idea en la realidad qué quiso decir, pero bueno, hay mucha, digamos, expresividad variable de los genes. Quiere decir que voy a tener la capacidad, digamos, de que empiece a parecer, digamos, como de una forma o de otra. Ahora, si yo tengo esto, miren este dibujito y fíjense que acá ven que se ve como amarillo más oscuro y acá empieza a verse como más decoloreado hasta que se ve como en blanco. Bueno, el que directamente no presenta nada, o sea, yo puedo tener un rango de expresividad variable, pero ya el que no presenta nada, ya me sé sacar una estadística en la población y no en el individuo. Y ahora se los meto con esto para que se entienda. Por ejemplo, este es un ejemplo de expresividad variable en el cual yo puedo ver que el perrito, este perrito que es el Beagle, tiene un gen que dice el perro está manchado, ¿sí? Ahora, si está manchado así o está manchado así, 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 bueno, en todos los grados que tienen ahí, los 10 grados de expresividad, bueno, es como que sigue estando manchado. Ahora, si yo pondría acá un perrito número 11 que directamente está todo blanco, digo, che, no, pero ya ni puedo decir que este es un tipo de mancha, porque posta no tiene nada, como este búho pelado, ¿sí? No tiene nada. Entonces, en estos casos en los cuales directamente el grado de expresividad es como que va bajando, va bajando, pero cuando hay ausencia total de una característica, ya no quedaba como bueno usar este grado de expresividad variable porque yo, bueno, es más elevado, menos elevado, es como que llega un momento en donde no, 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 es tan bajo que es nulo. Entonces, ahí se habló de la penetrancia completa o incompleta. Hay genes que tienen, por ejemplo, un grado de expresividad variable, pero ya hay tanta variabilidad que cuando llega a otro extremo en el cual directamente parece que no tuviera la característica, entonces yo directamente digo que ese gen también tiene penetrancia incompleta en la población. Yo veo este perrito, veo, por ejemplo, este perro, veo este o veo este, bueno, son distintos grados de expresividad variable. Ahora, si veo uno blanco, bueno, ese blanco puede ser sujeto, por ejemplo, a un proceso albinismo que tiene que ver con otra cosa, o sea, tiene que ver con otro gen, o puede ser que tenga el gen de las manchitas, lo tenga escrito, pero yo no lo veo. Entonces, ahí digo que tiene una penetrancia incompleta. ¿Se entiende? O sea, dice que si yo tengo, supongamos, el perrito que tiene el gen, el alelo dominante, que dice que tiene que tener manchas, pero en la realidad no se muestran las manchitas, puede ser por la expresividad. Eso es lo que me están tratando de decir. Claro, o sea, expresividad es el grado de manifestación de un gen acá que te dice manchas. Y vos decís, bueno, pero, ¿cómo son las manchas? ¿Cuántas son? Y vos ves toda esa diversidad. Al ver toda esa diversidad, en realidad, eso es expresividad variable. Ahora, si en el gen está escrito algo, pero vos directamente no lo estás viendo, es que tiene una penetrancia incompleta. ¿Se entiende la diferencia? O sea, expresividad variable es como lo que está escrito, se ven distintos o en distintos rangos. Pero la penetrancia incompleta es directamente que no ves, o sea, no ves lo que tendrías que ver. Que en este caso, por ejemplo, serían las manchas. O no sé, o el color del pelaje de, no sé de quién, o del plumaje, no sé. Les juro que nunca entendí quién era ese dibujo. Ah, sí, Bel. Nada, te voy a consultar. El ejemplo que vos diste recién del tema del color de ojos, si vos supuestamente tenías que tener ojos celestes y tenés ojos marrones. En ese caso, ¿no sería directamente penetrancia incompleta? Porque no está el rasgo para ojos celestes. Bueno, perfecto. Si vos haces algo así como muy rotundo, un cambio de uno a otro, que es rotundo y que vos no ves y he manifestado nada, sí, es penetrancia incompleta. ¿Saben lo que es difícil? Bueno, yo les pongo por ahí algunos ejemplos visibles cuando en realidad les hago la aclaración que por ahí en otros animales no sirve, pero particularmente en el ser humano es medio difícil porque ustedes ya vieron que el color de ojos, el color de piel, el color, bueno, un montón de rasgos que estudiamos, digamos, como vulgarmente dentro del acervo de las excepciones de Mendel, son todos herencia poligénica. Entonces, influye encima el ambiente en la expresión y otros genes también. Entonces, la verdad es que nosotros, por ejemplo, que tengamos que tener los ojos de un color y los tengamos de otro, no, puede pasar por un montón de cosas. Puede ser penetrancia incompleta, puede ser que otro gen tuvo un rango, o sea, o es más, tiene más permeabilidad a las condiciones ambientales. Entonces, es más permeable a que justamente, vieron esas personas que tienen, no sé, ojos color del tiempo, o sea, que con cambio de temperatura o con determinados componentes se expone más la melanina o menos. Entonces, como hay varios genes que participan justamente de esto, es medio difícil decirlo así como taxativo. Pero sí, en ese caso, Belu, está bien. Si yo tengo escrito una cosa y veo otra cosa, que es otra cosa distinta, no es realmente lo que tiene que estar escrito, eso es penetrancia incompleta. Por eso les digo, si alguno directamente no aparece con nada, o sea, una expresión, digamos, nula, entonces digo que es penetrancia incompleta. Pero todo el rasgo, como esto que estaban viendo acá, intenso, intermedio, bueno, más suavecito, o acá voy viendo distintos rasgos de las manchas. Todos esos son los grados de expresividad. Ahora, cuando ya hay alguien que no presenta lo que tiene que presentar, es penetrancia incompleta. Bien, genial. Ahora sí. Bien. Tengo otra duda, perdón. En realidad es una duda que escribí el año pasado, pero me parece que la puse mal. Hablando de la epistasia de los genes complementarios y los suplementarios, un ejemplo que había dado la profe era que, por ejemplo, si una persona tiene, qué sé yo, el gen de la mamá que es pelirrojo, ¿no? Debería ser pelirrojo, y el del papá que es rubio. Pero tiene también el gen por parte del padre de la calvicie. Entonces, como que la calvicie vendría a enmascarar los otros dos genes posibles, el de pelirrojo y el de rubio. En este caso debería ser, o sea, es un caso de epistasia por genes suplementarios, ¿cierto? Porque uno enmascara al otro. La calvicie, bueno, sí. La calvicie precoz, además, es herencia influida por el sexo. ¿Entendés? O sea, que en el caso particular que vos me estés dando, que hay un enmascaramiento, si es total, no sería por calvicie, nada más. Directamente la persona tendría que ser como tipo lampiña. Porque una persona, por más de que sea calva en la cabeza, digo, tiene pelos. Entonces vos vuelo pelos de color. Pero el ejemplo que te han dado ahí, que en realidad tiene que ver con los ejemplos que muchas veces vemos, es una herencia influida al sexo y ligada al sexo en el caso de la domina. Ay, espérame un segundo que se me cambió la pantalla. Ahí está. En el caso del intercambio o cuando se hace un estudio o un análisis entre un componente que es ligado al sexo y otro componente que es influido por el sexo. Pero en el caso de lo que vos me estás diciendo puntualmente, vamos a ver a ver si se entiende el concepto de otra forma y podés entenderlo. Cuando yo hablo de genes complementarios y de genes suplementarios, son tipos de epistácea, eh. Ojo con esto, porque esto por ahí a veces se les confunde y en ese caso uno por ahí hace mal la cruza. Cuando yo tengo genes que son complementarios, quiere decir que uno es epistático del otro y ese otro también del primero, ¿sí? En cambio en los genes suplementarios, yo puedo decir que A es epistático de B, pero B no de A, o sea que el otro es independiente. Esa es la diferencia entre un gen suplementario y complementario que está dentro de esta justamente epistácea. Entonces, cuando yo hablo de epistácea hablo de necesito la presencia, por ejemplo en este caso en un gen complementario, de una A y de una B mayúscula para que se manifieste la característica. ¿Qué ejemplo les da acá el curtis de esto? Muy emblemático. La melanina y el color de pelo. La melanina y el color, no, eso es suplementario. Y ahora te explico por qué. Pero ¿cuál nos da de complementario? ¿Alguno leyó el...? El de las flores. Bueno, por ejemplo, me dice que necesito el gen A y necesito el B, cada uno de ellos presente, para que la flor sea de color púrpura. Si yo tengo por lo menos, como decimos acá, una A o por lo menos una B, yo tengo este color. Ahora, si yo tengo dominancia de uno pero no del otro, por ejemplo, tengo A pero no tengo ningún dominante de B, entonces blanco. ¿Sí? Si no tengo dominante de A pero tengo uno solo de B, también la flor es de color blanco. Y obviamente si no tengo un dominante de ninguno, también va a ser blanco. ¿Sí? En todo esto, en estas rayitas que yo les estoy poniendo, está la diversidad de poner una mayúscula u otra minúscula. ¿Sí? No me importa. O sea, es como algo agregado, digamos, de todos los genotipos que van a ver, que son nueve y no estos cuatro que yo les estoy describiendo. Ahora, el ejemplo de gen suplementario y que también es epistasia, es como justamente estaban diciendo el color, por ejemplo, del pelo o de los ojos o lo que sea, con el gen de la melanina. Pero ojo, es el gen de la melanina, que es independiente, y uno de los otros genes. Supongamos que este A es el gen de la melanina. Significa que me dice hay color. O sea, el A dice hay color o no hay color. Y el B dice, no sé, por ejemplo, veamos primero color de ojos. Entonces, si A está presente, o sea, hay un dominante por lo menos de A, y acá hay una B, y bueno, acá va a ser el color dominante. ¿Por qué les digo color dominante y no les digo qué color? Porque depende de qué diga este gen. Por ahí este gen decía marrón o decía celeste o decía negro, bueno, lo que fuera. Si tengo una A dominante, pero no tengo B, entonces aparece el color recesivo. O sea, la ausencia, digamos, de lo que decía ese gen. Ahora, si yo no tengo A, no me importa, bueno, supongamos que acá tenga B, no me importa tener B o no tenerla, o sea, en cualquiera de estos dos, porque existe albinismo. Pero el albinismo es una característica, un rasgo pleiotrópico. Entonces, en realidad acá yo tendría que decir el color, bueno, cuando hay albinismo vieron que es un celeste tan clarito de los ojos que en realidad es un ojo despigmentado. Ni siquiera es que yo puedo decir es celeste, porque el celeste es que hay un gen que diga celeste. Acá es un color, les voy a poner así, despigmentado, que significa no tiene color en realidad el ojo. Ahora, ¿por qué les aclaro esto del albinismo? Porque en realidad este A, este gen que ustedes están viendo acá, que es justamente el gen de la melanina, ese gen de la melanina puede estar presente con otro par de genes y por eso se dice que es pleiotropía. O sea, este caso es que yo comparé ese único gen con el de color de ojos, en ese caso sería gen suplementario. Y la diferencia es el del gen complementario. Como me dice acá Lucas, justamente la sordomués congénita hereditaria también sería un ejemplo de genes complementarios en el ser humano. O sea, de acá, de este mismo que vimos de los ojos, de las flores. ¿Por qué? Porque en realidad en el ser humano la sordomués congénita está codificada por dos genes. La normalidad del conducto auditivo, o sea que el oído en realidad, digamos, como escuche bien, y por otro lado, que los receptores nerviosos estén bien. Entonces, por un lado todo el puentecito mecánico, digamos, por el cual llega el sonido, y después otro, que es donde está el receptor. Entonces, si está uno sano y el otro está enfermo, la persona es sordomuda. Y si pasa al revés, igual. O sea, si yo no tengo un dominante de ambos, como sucede acá, como sucede acá o acá, como en este caso, digamos, sería blanco, es sordomudo. Por eso, la relación, si ustedes hacen una F2 mendeliana, cuando, si la hacen como Mendel, vuelvo a decir, en la F2 los genes complementarios, como son dos rasgos, les va a aparecer una característica de proporción en la F2, 9, 7. En cambio, en el caso de los genes suplementarios, en la F2, como hay tres rasgos, van a tener una disposición 9, 4, 3. Y a veces, esto, porque lo ponen en punto descendiente, pero si yo lo ordeno bien, sería 9, 3, 4, en realidad, como Mendel. ¿Sí? Lo que pasa es que yo estas proporciones no se las he puesto en el cuadernillo porque, en teoría, las proporciones y toda esta parte teórica, la facultad los sacó, los genes complementarios y suplementarios. Pero epistasia no. Entonces, como medio raro, porque se los pueden preguntar, en realidad, como epistasia y, bueno, y ahí nos confunden. ¿Se entiende? ¿La diferencia entre uno y otro? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora, lo que les quería decir, y esto volvía un poquito a lo que preguntaba la Cami también del caso de pleiotropía y que tiene que ver con esto del albinismo también. Bien, ojo con esto porque un gen, como el gen de la melanina, le vamos a ponernos A al gen de la melanina, que dice si hay melanina o no, este gen solito es un gen pleiotrópico. ¿Por qué? Porque este gen actúa con un par de genes para variar muchas características. Por ejemplo, supongamos que B, que era el que estábamos poniendo recién, es el gen que me dice color de ojos. Y también hay otro gen, supongamos el C, que me dice cuál es el color del pelo. Y tengo otro gen, por ejemplo el D, que me dice el color de piel. Entonces, el gen de la melanina es pleiotrópico porque influye en muchas características. Si el gen de la melanina está mutado, por ejemplo, si yo estoy viendo esta dupla de acá, bueno, si el gen de la melanina está mutado, entonces voy a tener afectado el color de ojos, ¿sí? Con B, pero claro, también voy a tener afectado el color de pelo, el color de piel, o sea, son muchas características. Un gen, que eso es pleiotropía, un gen que afecte muchas características. Pero a la vez, chicos, y no quiero que se confundan con esto, el par y la dupla que yo tengo entre estos individuos, Esto, a la vez, es un par de genes, como dijimos recién, suplementarios. Pero A con C es otro par de genes suplementarios. Y A con D es otro par de genes suplementarios. O sea, el gen de la melanina es pleiotrópico con respecto a todos los demás. Pero a la vez, por ejemplo, el gen de la melanina con el del color de ojos, ambos son genes suplementarios. Porque ambos actúan para una característica y en realidad A es independiente, pero influye en la expresión de B. Y por eso es suplementario. Y al ser un gen suplementario es un fenómeno de pistasia también. ¿Se entiende? Sí, pero ¿esto pasa en todos los casos de pleiotropía? No. ¿En algunos? No, no, no pasa en todos porque a veces en realidad tenés un gen que puede afectar la expresión de todos los demás, pero cuando vos en realidad analizás la dupla de esos genes, puede ser que en realidad sean genes suplementarios o pueden ser genes complementarios. Lo que sí es verdad es que cuando vos tenés un gen pleiotrópico, vos tenés un gen que afecta muchas características. Entonces, ese gen, cuando vos veas este gen como es un gen que afecta muchas características, cuando veas ese gen con uno solito, es una dupla. Y esa dupla está dentro del fenómeno de pistasia. Ahora, que sea complementario o suplementario depende, depende en cada caso. En este caso, en este caso es un gen suplementario. Y es el ejemplo que tienen que saber porque el melanismo, bueno, acá se los da como ejemplo. En pleiotropía vieron que en Curtis tienen el ejemplo de las plumas con las plumas rizadas, y después tienen un ejemplo también del albinismo en los gatos, ¿sí? Que sin tocar, o sea, sin tocar el tema de la audición, si veo toda la coloración como acá, también sería un ejemplo como en los seres humanos. Como ejemplo de pleiotropía, digo. En cambio, la parte de pistasia me define como muy por arriba y sin haber ejemplos como muy amplios del tema, me dice, bueno, cuando hay genes en realidad epistáticos, depende si te dicen un gen es epistático del otro, o los dos son mutuamente, digamos, se modifican mutuamente, pero en una situación o en un problema genético, chicos, se lo tienen que dar. O sea, decirles que son epistáticos o que se comportan de forma independiente o dependiente del otro, porque si no, no tienen forma de cruzarlo. ¿Se entiende? Sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, o sea que en los ejercicios nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? Exactamente eso estaba pensando. Bueno, yo quería obviamente primero ver las dudas de ustedes, pero antes de eso quiero dejarles por ahí algo bien en claro para que ustedes no se pierdan. En esto del videíto que justamente les acaban de ver, que les hizo la Dani, hace una diferencia muy importante y a ustedes se les suele confundir, lo que es una interacción alélica y lo que es una interacción de tipo génica. Esto a veces parece como lo mismo, no saben cómo cruzarlo cuando les dan un dato, pero que a mí me digan hay un alelo o hay un gen distinto, es como muy diferente. Cuando hay interacciones entre alelos, ustedes tienen que pensar en excepciones a la cruza monohíbrida de Mendel. O sea, a la primera ley. En la primera ley yo tengo un par de alelos de un solo gen. Cuando yo tengo interacciones de alelos, hago una cruza monohíbrida, un tablerito de panet de 4, no hago otra, o sea, no mezclo un gen con el otro, por más de que los resultados o lo que me digan resultados sea la proporción igual, incluso si estoy haciendo una interacción génica. En la interacción génica hay un gen interactuando con otro, entonces ustedes siempre van a trabajar con una cruza dihíbrida, o sea, una excepción a la segunda ley de Mendel y no a la primera. Dentro de las interacciones alelicas teníamos el fenómeno de dominancia incompleta, el fenómeno de codominancia y el fenómeno de cuál. ¿Cuál es el último que vieron? Sí, que hay un ejemplo de alelos múltiples. Bien, chicos, eso, acuérdense muy bien, la mayoría son alelos múltiples, y si bien vamos a trabajar muchos con ejemplos que tengan que ver en el ser humano, por ejemplo, con el grupo sanguíneo, o sea, se les podría ocurrir un montón. Los ojos, que estamos hablando del color de ojos, por ejemplo, nosotros un fenómeno de alelos múltiples, o sea, ni en pedo hay dos alelos en la población que hablen del color de ojos, sino muchos más. Pero, pero, más allá de que esto sea un fenómeno de interacción alélica, yo quiero agregarles algo que si bien no tiene que ver con las expresiones a la, o sea, las excepciones a la genética mendeliana, sino con un estudio que se hizo en posterior de la determinación cromosómica del sexo, pero cuando ustedes trabajen también con herencia ligada al sexo, y con herencia también influida por el sexo, también van a estar trabajando con una cruza de tipo monohíbrea, ¿sí? Porque la herencia ligada al sexo, influida por el sexo, esto que lo hago con cromosomas autosómicos, a diferencia de este que lo hago con los sexuales, que es el único que trabajo con las X y las Y, no en ninguno de los otros. No uso X, Y, ni en dominancia incompleta, ni en codominancia, eso también está bueno que se lo graben, porque a veces me dicen, un hombre tanto, una mujer tanto, y ya, después de haber visto determinación cromosómica del sexo, tipo me dicen, cualquier problema en donde hay una diferencia entre un hombre y una mujer, y le mandan la X y la Y para hacer el cruzamiento. No sé por qué, si la herencia de esa característica no está ligada, o sea, no está metida en el cromosoma sexual, la trabajo como una cruza monohíbrea común. De la misma manera que voy a trabajar estos casos como una cruza monohíbrea, en la cruza de híbrida tenían excepciones. ¿Cuáles eran? Bueno, primero epistasia, pero en realidad la epistasia tiene que darme un par de genes o complementarios o genes suplementarios sin que se los llamen de esa manera, chicos, porque como les dije, el concepto de esto supuestamente lo han sacado, pero los problemas no. O sea, son unos idiotas, porque, en serio les digo que el fenómeno de epistasia, o sea, no me termina de explicar bien en Curtis, cuando me habla justamente de genes complementarios y suplementarios, me termina de dejar claro en la cabeza qué es en realidad o cómo se puede dar esta epistasia. Y esto lo sacan de la bibliografía de la facultad, pero a la vez los ejercicios se los siguen tomando, porque siguen apareciendo, esto lo sacaron en el concepto de sí hace muchísimos años, y en los ejercicios siguen apareciendo ejemplos de genes complementarios y suplementarios. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes? Yo les digo que por las dudas lo lean y lo estudien de la punta de clase, porque en el cuadernillo no está, para poder aclarar si me dan un ejemplo, si se cruza de una manera o de la otra. Bien, ¿qué otro ejemplo o excepción de esta cruza de híbrida aparecía como interacción génica? Además de la epistasia. ¿Y la pleiotropía es justamente o no? Bueno, ahora, está perfecto, la pleiotropía es una interacción génica. Ahora, ¿me van a hacer alguna vez hacer una cruza de un gen pleiotrópico? No creo. O sea, si yo cruzara. No, chicos, es que si ustedes, si les pueden hacer, pero piensen. Si yo digo que la pleiotropía es un gen, que me afecta a muchas características, pero es un gen, ¿cómo yo lo tendría que cruzar? ¿Qué tipo de cruza tendría que hacer? Híbrida. No, monohibria, monohibria solita y una cruza mendeliana. Se habló del gen pleiotrópico. Es como decirles, nosotros recién dijimos, el gen de la melanina es un gen pleiotrópico. ¿Cómo se trabaja el gen de la melanina? Y, por ejemplo, los simbolizos, no sé, con M, M mayúscula y M mayúscula, la persona tiene melanina. M mayúscula, M minúscula, la persona tiene melanina. M minúscula, M minúscula, la persona no tiene melanina. ¿Tiene? No tiene. Es una herencia mendeliana simple. El gen solito pleiotrópico. Si me pueden hacer ese gen en dupla con otro, por eso yo les di el ejemplo, el gen de la melanina solito, es un ejemplo de pleiotropía. Ahora, si yo analizo el gen de la melanina con otro gen más, al cual condiciona esa característica, ese gen, bueno, ahí haría un gen complementario y suplementario y estaría dentro de estas excepciones que estamos poniendo acá de epistasia. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Sí. O sea que, por ahí hasta me lo pueden poner como un dato distractor, pero no me sirve en realidad que me hablen justamente o no de pleiotropía. Lo que sí puede aparecer como interacción génica es la aparición de fenotipos nuevos. Acá es el ejemplo de la cresta de la gallina. Si se acuerdan, es una cruzadibria. Y ojo, aunque no esté acá, como fenómeno dentro de interacción génica, el fenómeno de ligamiento que se descubrió por la ubicación de los genes también es un tipo de cruzadibria. ¿Por qué les hago este mapa acá? Para que cuando ustedes detecten en un problema, primero, ¿de qué estoy hablando si me está hablando de un fenómeno u otro? No se confundan en la forma en la cual lo cruzan. ¿Por qué, chicos? Cuando yo hablo de alelos múltiples. ¿Sí? ¿Acaso no es parecido a la aparición de fenotipos nuevos, por ejemplo? En alelos múltiples me aparecen variaciones distintas. Yo digo, ah, la persona podía ser, no sé, de grupo A o del grupo B y de repente puede ser del grupo AB por codominancia. Pero en realidad aparece un doble, o sea, la ausencia o el recesivo de cada uno de esos como 0-0 o grupo O, grupo 0 o grupo O. ¿Es de grupo B, es de grupo A o es de grupo AB? Son como cuatro fenotipos distintos y había dos alelos, ¿sí? El A y el B. Fíjense que en la aparición de fenotipos nuevos tenía el gen que me decía que la cresta de la gallina iba a ser de una forma, el otro gen que decía que iba a ser de otra, pero en realidad o se expresaban juntos y aparecía una característica, o se expresaba uno, o se expresaba el otro, o la ausencia de otros aparecía otro fenotipo. Entonces, si ustedes se acuerdan, en los ejemplos de cada uno, y si no, por favor repásenlo, por ejemplo, en alelos múltiples, yo tengo dentro de los genotipos, en realidad tengo la presencia de dos alelos, pero cuatro fenotipos distintos. Acá tengo la presencia de dos genes, pero también son cuatro fenotipos distintos. Entonces, si en una situación problemática yo no le presto la diferencia a la palabra alelogen, para un caso nuevo y que no sea un ejemplo justo de los que estén curtis, se me mezcla todo. Porque solo de tener en cuenta que acá el A y el B, por ejemplo, en el grupo sanguíneo, eran alelos y no eran genes, como los genes de la aparición de los fenotipos nuevos en la cresta de la gallina, entonces en la cruz se va a ser totalmente distinta. Porque no es lo mismo, estoy poniendo ejemplos de este, pero en cualquiera me va a pasar lo mismo. No es lo mismo que yo haga todas estas variantes, estos serían los genotipos probables dentro de los grupos sanguíneos, ¿sí? Yo tenía todas esas posibilidades. No es lo mismo que yo les escriba así, y que son seis genotipos, aunque esto tenga cuatro fenotipos como resultado, que sería el grupo A, el grupo B, el grupo 0 o el grupo AB. En cambio, en la aparición de fenotipos nuevos, por ejemplo, ¿yo cuántos genotipos voy a tener si tengo dos genes? ¿Cuántos genotipos distintos? ¿Cuatro? No, porque son dos genes. ¿Se ubican en el ejemplo de la gallina? Sí, Gisela no entiendo, perdón, me estoy confundiendo un montón. Sí, yo también, perdón, me derré, María. A ver. Este es el ejemplo de la aparición de la gallina, ¿sí? De la aparición de los fenotipos nuevos. ¿Se ubican? Sí. Bueno, ¿cuántos genotipos están viendo? ¿Cuatro? No, chicos, están viendo cuatro fenotipos. Genotipos son dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, como en cualquier cruzadíbría. En cualquier cruzadíbría yo tengo la posibilidad de hacer nueve genotipos. Supuestamente en la posibilidad de los fenotipos son cuatro, pero claro, en una cruzadíbría normal yo tenía nueve genotipos, pero tengo cuatro posibilidades de fenotipo que sería, por ejemplo, el pisusatibum, que la semilla sea, no sé, amarilla, lisa, amarilla, rugosa, verde, lisa, verde, rugosa, combinación de dos características. Acá es una sola característica, es la cresta, una sola característica, pero yo la cruzo como una cruza dihíbrida. Entonces tengo nueve genotipos, no se los voy a poner a todos, pero lo que estábamos viendo... Ay, ¿por qué no me las saca? Nueve genotipos... Y fenotipos... Son cuatro. Acá también yo tenía fenotipos, o sea, cuatro fenotipos. Pero los genotipos no son los mismos. No es lo mismo tener estos nueve que tener acá estos seis, en ese ejemplo. Pero el fenotipo, al fin y al cabo, estoy hablando de manifestación de una única característica con en realidad cuatro posibilidades fenotípicas. Entonces, en una situación problemática, por ahí se les confunde. También se les confunde esto, la epistasia, o sea, un gen que me hable de complementario con suplementario. Esto, que lo traten de una forma o de otra, es re común. Pero no solo de esto, la epistasia también se les suele confundir con los fenómenos de codominancia o de dominancia incompleta. ¿Y por qué pasa esto? Fíjense ahora. Estoy viendo ejemplos salteados, pero tienen que tener obviamente en cuenta la definición de cada uno de estos para que no se les pierda. En la dominancia, recuerden que en la dominancia incompleta, yo tenía la posibilidad de que apareciera un nuevo genotipo en el heterocigota. Por ejemplo, les da el ejemplo del conejito de Aragón. Hay otras flores, como por ejemplo el caso de las begonias, que son flores en el cual, en vez de ser un fenómeno de dominancia incompleta, es un fenómeno de codominancia. Si se fijan, aparece, en vez de aparecer una flor rosada como acá, aparece en realidad los dos colores a la vez, este y este, simultáneamente. Pero yo como trabajo un caso, ya sea de dominancia incompleta o de codominancia, que es una excepción de la regla monohíbrida, en realidad es dos alelos, pero para un gen. Entonces la diferencia, ya sea que lo expresen así, como RR, R1, R2, con un subíndice, eso siempre en el problema se los pueden cambiar. La realidad es que yo tengo una manifestación acá de un fenotipo que debería ser el dominante y acá el recesivo, pero en este cambia en el heterocigota. Entonces tengo tres genotipos y tengo tres fenotipos distintos. Pero en realidad, al tener los tres fenotipos, digo, la persona tiene, por ejemplo, la posibilidad de tal característica, tal característica o tal. En este caso de las flores. Y la flor puede ser roja, rosada y blanca. Si yo les digo eso en un problema, ¿ustedes qué se les viene a la cabeza? O sea, ¿cómo puedo tener tres características distintas o tres posibilidades para una característica? Y puede ser un fenómeno de codominancia, puede ser de dominancia incompleta, o puede también ser de genes suplementarios. ¿Qué dijimos en los genes suplementarios? Por ejemplo, en el caso del albinismo. ¿Qué dijimos? ¿Cómo puede ser el color? Que puede tenerlo y tener distintas variantes del color o directamente puede no tenerlo. Perfecto. Si yo tenía dos genes, en ese caso, por ejemplo, en genes suplementarios y no de esta, en ese genes suplementarios yo tengo la posibilidad de que sea A, que esté presente, por ejemplo, que dijimos que era el de la melanina. Y si B está por lo menos presente, supongamos, no sé, que tenga pelo oscuro. ¿Sí? Si estoy hablando del pelo. Si no tiene este, y bueno, tiene pelo, no sé, claro. Ahora, si no tiene A, no me importa lo que haya en B, es albino. O sea, es blanco. Entonces, tengo tres también posibilidades en el fenotipo. Son tres. Es, pero ojo, porque como toda cruza de híbrida, yo voy a tener nueve genotipos. No sé por qué estoy haciendo el nueve como una G. Voy a tener nueve genotipos distintos. Y no como acá tres. Pero no me importa, porque en realidad el problema generalmente me da las características, me da el fenotipo y yo tengo que deducir en base a los datos que me da. Entonces, por eso les estoy haciendo estas comparaciones. Porque es muy común que un problema de genes suplementarios sea confundido con dominancia, dominancia incompleta, o la aparición de fenotipos nuevos sea confundido en una cruza con la herencia, bueno, con algunos casos de herencia poligénica y con alelos múltiples también. Yo tengo que diferenciar muy bien cuáles son las excepciones de los alelos y cuáles son las excepciones de los genes. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, porque obviamente van a quedar lógicamente muchas dudas y esto es sumamente normal. Hay una sola partecita, chicos, de la teoría que nos queda ver, que es la parte de enfermedades, pero más allá de la parte teórica, la verdad es que en cruza es lo que ya hemos visto. Porque es una cruza o monohíbrida o olvidada del sexo que ya las hemos visto. Sin embargo, con esto completamos la teoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar ahora los ejercicios que pueden hacer en base a esto que vimos hoy. O sea, los que pueden sumar, restándole los de enfermedades que vemos mañana. Mañana vamos a ver ese videíto en un ratito, pero ustedes calculen que ya mañana martes, después de ver ese video, toda la clase del día martes y toda la clase del día miércoles es de dudas, de exposición de todo ese contenido. O sea, hemos dejado una clase y media para poder debatir, ver ejemplos de determinados ejercicios, ejercicios que no les salieron, si bien cada uno tiene un video, digamos, para ver en el práctico complementario, un video de cómo se soluciona, de todas maneras les puede aparecer una duda igual, ¿sí? Pero sobre todo de diferenciar, de hacerse buenos mapas conceptuales en cómo diferenciar un tipo de herencia y la otra. Porque lo que más nos confunde cuando nos llega un problema de genética, yo le voy a la consigna y digo, ajá, ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo lo marco? O sea, le pongo un gen X, no le pongo un gen X, escribo un gen, dos genes, me está hablando de alelo, o sea, lo primero que yo tengo que ver de acuerdo a la situación que me están dando es cómo lo distingo y cómo me doy cuenta que es uno u otro. Entonces, en los problemas que van a ser, lo que estaría bueno, más allá de que lo cruzan, es después de leerlo decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Es herencia mendeliana simple? ¿Es dominancia incompleta? ¿Es gen complementario y ponerle el nombre? El primer debate que vamos a hacer para controlar los ejercicios es esto. Porque por ahí uno después ve la resolución y dice, ah, no, yo estaba haciendo cualquiera. Pero en realidad no se dan cuenta por qué estaban haciendo cualquiera. Porque quizás no es que estaban haciendo cualquiera. Es que lo que están leyendo tiene un límite de una palabrita para trabajarlo de una forma totalmente distinta y que me dé resultados que nada que ver. ¿Se entiende? Sí. Y una pregunta, si supongamos, mi mamá tiene los ojos marrones y mi papá tiene los ojos grises y nací yo con ojos verdes. ¿Eso vendría siendo un caso de un fenotipo nuevo? En los ojos del ser humano, no. En los ojos del ser humano puede ser completamente normal porque estamos hablando de un fenómeno de herencia poligénica. Pero supongamos, o sea, y de hecho hay casos, desde el pasado mil veces, que tienen en realidad un color, por ejemplo, yo y mis hermanos no tenemos el mismo color de ojo, ninguno de esos. Y mi papá tiene los ojos verdes y mi mamá los tiene marrones y ninguno le da ni siquiera el mismo tono. Ah, mi hermano, pero se ve que no se separó bien el par de alelos y tiene un ojo verde y un ojo marrón. O sea, tiene uno con mi mamá y el otro con mi papá. Ni siquiera se pudo decidir. Hay muchos fenómenos ahí. Muchísimos fenómenos que pueden afectar. Así que no es un buen ejemplo el color de ojos humanos, pero supongamos una especie así como específica, dependiendo, porque si es mamífero va a estar metido el gen de la melanina. Entonces, generalmente ahí te va a aparecer un fenómeno también de herencia de genes suplementarios. Pero si es en una especie donde es monogénica, ojo con esto, es monogénica, puedo tener un fenómeno o de dominancia incompleta, o de dominancia, o de alelos múltiples en la población, o puede haber ausencia directamente de uno y que sea el recesivo, o sea, la variante, digamos, heterocigota de la dominancia incompleta o de la co-dominancia, o que haya un efecto, no sé, de pleiotropía también y de depresividad variable. O sea, depende muchísimo el ejemplo que sea. Y otra pregunta, a ver, con otro ejemplo. Si yo tengo una persona, y ya no molesto más, que tiene esta enfermedad que se llama vitíligo, que tiene como manchas de un tono de piel y manchas de otro tono de piel, son como blancas y mestizas, bueno, tiene como... ¿Ese tipo de caso sería co-dominancia o alelos múltiples? ¿Cómo? ¿Eso sería co-dominancia o sería alelos múltiples? Porque también es el color, también es el... Sí, no, 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 pero eso en realidad tiene una falla particular en la pigmentación de la piel y no en otra parte del cuerpo. Así que no es alelos múltiples, porque no es una expresión de un alelo que te diga, ah, bueno, puedo estar manchado, ¿entendés? Más o menos. Es la afectación de un gen particular que en realidad te está manifestando la ausencia de pigmentación ahí, pero en realidad en todas las otras partes del cuerpo no estaba en realidad, digamos, condicionada para que a esa persona le faltara pigmentación en ese lugar. Es muy...